En esta presentación trabajaremos problemas de valor presente, ingresando datos de valor presente en nuestra hoja de cálculo de Excel utilizando fórmulas tanto para el valor presente de una anualidad como para el valor presente de una, reformateando estos datos de diferentes maneras para que tengamos una visión diferente. La información estará en la parte superior. Vamos a ingresar esa información en las áreas azules de abajo, recomendamos, al configurar su información, que la configure en el formato de tener texto y luego los números en celdas separadas, para que pueda consultarlos con referencias de celda. Estos son los datos que tenemos. Tenemos el porcentaje va a ser el 12%, tenemos el número de años, 0, 1, 2, 3, 4, y 5. Y luego vamos a tener nuestros datos, los números negativos que representan las salidas, los números positivos que representan las entradas. Y queremos analizar este tipo de datos y pensar, bueno, ¿cómo usaríamos estos datos? Y piensa en cómo presentar el valor de un conjunto de datos como este. Tenga en cuenta que esto seguirá un tipo común de conjunto de datos que esperaríamos de un proyecto de capital, una inversión a largo plazo, que va a costar algo al principio, un flujo de caja negativo, y luego vamos a obtener un flujo de caja en los próximos años. Y, por lo tanto, necesitan presentar el valor de esos flujos de caja. Ahora bien, nótese que lo que no tenemos en este tipo de escenario, ningún tipo de escenario más complejo, es un conjunto completamente uniforme de flujos de efectivo. Y, por lo tanto, no podemos usar simplemente un tipo de pago de anualidad, y no podemos usar un valor presente de una, solo una fórmula para calcular algo como esto. Para un proyecto a más largo plazo. De este modo, podríamos presentar el valor cada año. Podemos determinar el flujo de caja cada año y el valor presente cada año, y eso nos da una gran cantidad de datos. Esa es una forma en que podríamos hacer esto. O podríamos tratar de buscar el tipo de anualidades aquí, notará que los años 123 y 4 son todos iguales. Así que podríamos decir, mmm, tal vez podamos usar una anualidad para una parte, y luego podríamos dividir el 1 y el 5, posiblemente en algún otro formato, y usar ese tipo de formato para resolver esto también. Así que vamos a repasar eso. Primero, trataremos de hacer la forma más eficiente de usar la mayor parte de nuestras fórmulas, pero también es la forma que nos da la menor cantidad de detalles. Y luego repasaremos algunas formas diferentes para darnos más detalles, pero es un poco más de trabajo, o más para ver a medida que vemos el problema. Entonces, la forma más eficiente de ver esto con la menor cantidad de fórmulas de información de datos, vamos a decir, bueno, tenemos que esta cantidad es diferente. Esta es una anualidad aquí porque son pagos similares, parece que va hasta el quinto año, y luego hay algo más que se salva en el quinto año. Así que vamos a desglosar la anualidad, y luego vamos a desglosar la parte que no es una anualidad, año 0 y año 5. Así que podríamos decir que esa es una forma en que podemos visualizar estos datos. Es importante ver estos datos de diferentes maneras, porque, por supuesto, diferentes personas harán cosas diferentes cuando comiencen a agrupar esta tabla, y solo necesitamos ver, está bien, simplemente lo hicieron un poco diferente de lo que podríamos esperar, pero es lo mismo, lo mismo que tenemos aquí. Así que vamos a decir el año 0. Ahora año 0. No necesitamos presentar nada de valor, porque estamos en el año 0. Así que podríamos decir que esto es igual al número negativo 150. Es lo que es. La anualidad que voy a decir va desde 1 hasta 5. Voy a decir que estos 70.000 incluyen los 40.000 más salvamento. Así que podría decir, bueno, los 40.000 son una serie de pagos que van del 1 al 5, y por lo tanto podemos hacer una anualidad para ellos. Así que vamos a decir, ok, si hay una anualidad, digamos que la llamemos anualidad desde el primer año hasta el quinto, y eso va a ser para los 40.000 para que podamos hacer nuestra fórmula de anualidad aquí. Así que podemos decir, muy bien, hagámoslo con el negativo para cambiar el signo en lugar de igual al valor presente. Haga doble clic en el valor actual. Queremos la tasa. Solo voy a usar esta pequeña caja de fórmulas. Vamos a decir que la tasa es esa coma del 12%, número de puntos. El número de periodos va a ser de 5, 5 periodos. Coma. El pago que será de 40.000, así que van a ser los 40.000, y esa es nuestra anualidad. Así que voy a decir, entra. Así que la anualidad, 144, 191, ahora de nuevo, si ustedes fueran a verificar eso, podrían decir, ah, bueno, ¿eso tiene sentido? Bueno, 40.000 por 5 serían 200.000, así que tiene que ser algo menos que eso. Así que eso parece algo razonable a la tasa de interés del 12%. Tiene que ser algo por debajo de los 200 porque esto sería sin valor de dinero en el tiempo. Y luego vamos a agregar a eso el año 5, el año 5. Y esto va a ser por el valor de salvamento. Y el valor de salvamento que vamos a decir va a ser los 70.000 menos los 40.000, así que los 70.000 menos los 40, es por lo que vamos a vender el equipo. Estamos diciendo que al final 30.000, así que vamos a decir, está bien. Eso. Vamos a hacer el rescate. Vamos a presentar el valor de una sola suma ahora, porque el salvamento de 30.000 ocurrió después del año 5. Tenemos que devolverlo a dólares actuales. Así que vamos a decir negativo. Vamos a decir valor presente. Haga doble clic en el valor presente. La tarifa será de 12. Coma. El número de periodos va a ser de 5 comas, y luego el pago es 0 esta vez, porque estamos hablando de una sola cantidad. Fíjate que estamos usando las dos fórmulas. El valor futuro, voy a decir, es entre paréntesis los 70.000 menos 40.000 o 30.000, y eso va a ser todo. Y entonces decimos, entra, y está cerrando los paréntesis. Así que diremos, está bien, se cerró. Agregó otro paréntesis allí, lo que deberíamos, debería haber hecho. Y así lo tenemos. Así que esa va a ser esa información. Entonces, el total, si sumamos estos, es igual a la suma de los 150 a los 144.000.191, y los 1723, es el 11. Los 114, voy a subrayar esta pestaña de inicio, fuente, subrayado dos veces subrayado esto. Así que esa es una forma en que podemos juntar nuestros vatos. Otra forma de armarlo. Ahora bien, es posible que queramos más detalles que eso. A veces me gusta salir. Es bueno salir a decir, oye, vamos a desglosar cada año en un flujo de caja. No nos metamos con esto de las anualidades, y vamos a desglosar todos los años. ¿Cuál es el flujo de caja cada año? ¿Y luego el valor presente cada año? Eso nos da más información y probablemente sea más fácil obtener, ver, entender que esta es la menor cantidad de datos para obtener el número final. Pero lo más difícil es entender lo que significa ese número final. Si queremos dar más detalles sobre cómo llegar a ese número final, esta es una forma de hacerlo. Ahora vamos a empezar poniendo los años en la parte superior. 0, 1, 2, 3, 4, y 5, y luego pondremos la información a continuación. Así que vamos a decir el flujo de caja. Solo voy a poner el flujo de caja de cada año, lo que sea, es, voy a decir que esto es igual para el año 0, los 150 para el año 1, fueron 40 para el año 2, son 40 para el tercer año, son 40 para el cuarto año, son 40 para el quinto año, son 70. Y luego sumaremos esto igual a la suma, el total para ese periodo de tiempo de 5 años va a ser de 80.000, y ahora solo vamos a presentar el valor de cada uno cada año. Así que no voy a usar la fórmula de la anualidad aquí. Riesgo. No voy a hacer la anualidad. Es demasiado complejo para una renta vitalicia. Vamos a desglosarlo y hacer el valor presente. Eso nos dará más detalles. Ahora voy a presentar el valor de cada periodo de tiempo, usando nuestra fórmula. Ahora, en el año 0, no necesitamos una fórmula, porque es 0, es el año 0. Pusimos este dinero en efectivo. Es lo que es. Así que vamos a decir que esto es igual a 150 en el primer año. Necesitamos traerlo un año a 0 hasta el momento actual. Así que usaremos nuestro valor presente. Voy a decir negativos en lugar de iguales. Para voltear el signo de valor presente, haga doble clic en el valor presente. Vamos a subir la tasa, que está en el 12% superior, vamos a decir coma, y luego vamos a decir el número de periodos. A este solo le queda un año. Eso es lo complicado. Es un proyecto de 5 años, pero solo estamos en el primer año. Así que vamos a tomar lo que haya sucedido en los flujos de efectivo en el primer año. Vamos a suponer que suceden básicamente al final del fin de año, y los llevaremos todos de vuelta al año 0. Así que vamos a decir muy bien, coma, número de pagos, o el monto del pago va a ser 0, porque esto no es una anualidad. Y luego la coma, el valor futuro es el 40.000 después del primer año. Podemos ponerlo entre paréntesis y cerrarlo. Ahí está nuestra fórmula. Así que ahí tenemos el primer año, y vamos a hacer esto hasta el final de cada año. Ahora podríamos completarlo automáticamente, pero lo haré sin autocompletar y luego mostraré el relleno automático. Así que, una vez más, valor presente negativo. Doble clic, vamos a recoger la tasa, que arriba es 12%, número de puntos, 2, coma, el pago es 0, porque no es una renta vitalicia. Coma, valor futuro, 40. Tab, hagámoslo de nuevo. Negativo. Valor presente, doble clic. El valor presente, tasa, 12% arriba. Coma, número de puntos, 3, porque ahora estamos hablando de 3 años. Coma, pago, 0, coma, valor futuro, 40 y tabulador. Hazlo otra vez. Negativo. Valor presente, doble clic, tasa hasta el 12% superior de coma, número de puntos, 4, coma, pago, 0, coma. Valor futuro, 40 y tabulación una vez más, negativo, valor presente, doble, clic. Califica hasta el 12% superior de la coma, el número de períodos, ahora 5, coma, pago, 0, coma, valor futuro, 70. Pestaña. Ahora podríamos resumir esto. Vamos a decir, muy bien, suma el valor presente, y deberíamos llegar a ese mismo 11 a 14. Así que ahora solo hemos presentado el valor de cada uno cada año. Y se puede ver que si tenemos un proyecto bastante complejo, si podemos determinar cuáles serán los flujos de efectivo cada año y tenemos una tasa de interés constante que podemos aplicar, entonces podemos tener proyectos bastante complejos, y se puede ver que básicamente podríamos desglosarlos en este formato. Y ahora podríamos haber hecho esto un poco más rápido. Voy a eliminar estos de los años 2 a 5, y esta vez vamos a usar el autocompletar. Ahora, si autocompletado del primer año al segundo solo para practicar, va a estar mal. Así que hagámoslo. No se ve bien. Son 40.000, debería ser algo más que eso. ¿Por qué está mal? Recogía a los dos. Eso es correcto, pero movió la tasa. Entonces, y eso es lo que no queremos que suceda. Así que tengo que decir, está bien, no queremos que mueva la tasa. Así que voy a hacer doble clic en este elemento. Queremos que este 12% permanezca donde está, es decir, en la celda B1, por lo que dentro de B1 vamos a decir F4 o, en otras palabras, poner el signo de un dólar antes de la B antes de que entre 1. Y ahora podemos autocompletar esto. Así que ahora pondremos el cursor en el botón de autocompletar, y lo arrastraremos hasta el quinto año, y ahí lo tenemos. Así que no tenemos que hacer el cálculo repetitivo del valor presente en ese formato. Bien, ahora otra forma en que podríamos ver estos vatos sería decir, bueno, eso es bueno, pero me gustaría ver aún más vatos. Me gustaría ver qué significan los flujos de caja. Esto solo dice flujo de caja. ¿Cuáles son los flujos de caja de cada año? Podemos desglosar un poco más de datos y decir, ah, bueno, flujos de caja en el primer año. Digamos que el flujo de caja fue la inversión original, y ocurrió en el año 0. Así que están los 150 y luego teníamos el efectivo recibido el retorno de la inversión, que es, en esencia, los 40.000 que ocurren en el primer año. Entonces tenemos el retorno de la inversión, y va a ser igual a los 40.000, y voy a decir que es igual en el segundo año, y voy a arrastrarlo, voy a copiarlo. Pero, llega hasta el quinto año, aunque también hay algo más incluido en el quinto año, porque el salvamento de 30.000 también está en el quinto año. Así que en el quinto año, teníamos el salvamento incluido, que voy a decir que es igual a los 70.000 menos 40.000 que quedan del salvamento, y eso suma los 70 de esos dos. Así que esto, esto nos dará aún más detalle. Entonces, si alguien dice, sabes que este flujo de efectivo no me dice lo suficiente, podemos decir, está bien, bueno, esto es lo que es, aquí está la inversión, aquí está el efectivo recibido, aquí está el rescate. Si sumamos estos, el flujo de caja por año, entonces va a ser, si sumamos estas columnas, llegamos a los mismos números en términos de nuestro total. Así que ahora estamos en el mismo punto, estamos en el mismo punto aquí y aquí, pero se puede ver que tenemos más detalles en nuestros datos, lo que podría ser bueno desglosar, y luego simplemente vamos a decir, está bien, ahora calcularemos nuestro valor presente. Así que calcularemos el valor presente en el mismo formato que hicimos antes, nada sobre cero, y simplemente tomaremos el mismo número, y luego el valor presente negativo, doble clic, el valor presente, la tasa está por encima del 12% y luego podríamos decir coma, el número de periodos, uno coma, pago, cero, coma. Y luego el valor futuro, cuarenta, tabulación, año dos, valor presente negativo, doble clic, la tasa de valor presente, doce, coma, número de periodos, dos, coma, pago, cero, coma y futuro. Valor cuarenta, tabulación, elemento siguiente, negativo, valor presente, doble clic, desplazamiento hacia arriba, coma del 12%, número de puntos, tres, coma, pago, cero. Coma, valor futuro, cuarenta, tabulación, negativo, valor presente, doble clic, tasa superior, coma, número de puntos, cuatro, coma, cero en el pago, coma, valor futuro, cuarenta, tabulación una vez más, negativo, valor presente, doble clic. Taza, coma del 12%, número de puntos, cinco, coma, pago, setenta. Nuestro pago, cero, coma y luego el valor futuro, setenta y luego si sumamos estos, es igual a la suma de estos elementos, entonces tenemos once, doscientos catorce, nuevamente, podríamos hacer esto usando autocompletar. Así que eliminaré estos elementos y haré lo mismo con el autocompletar. Así que el primer año, si nosotros, copiado. Queremos hacer el valor presente hasta el final, pero si lo hacemos, será un error, porque tiró sobre la tasa de interés, que tenemos arriba. Así que necesitamos, necesitamos valorar en absoluto la tasa de interés. Voy a hacer doble clic en el, tasa de interés, 12% voy a poner mi cursor en SB1, presiono F4, en el teclavo, o el signo de dólar antes de B, el signo de dólar antes de 1, y Enter. Ahora no moverá ese, y podemos autocompletar y lo hará por nosotros. Así que ahí está nuestro cálculo. También podemos, por supuesto, resumir los flujos de caja totales, y podemos darles más detalles aquí. Así que voy a resumir los flujos de caja, y luego vamos a copiar esto. Voy a poner el cursor sobre este elemento y copiar estas fórmulas, y eso nos dará nuestros vatos aquí. Ahora, obviamente, los flujos de efectivo totales no van a sumar el valor presente, porque estamos hablando de que los flujos de efectivo no tienen valor presente. En otras palabras, estos flujos de caja sumen 80.000, por supuesto, no van a ser de 11 a 14, por lo que no se puede ver la tabla en ese formato, pero es bueno poder decir. Sí, este es el flujo de caja de las inversiones durante un periodo de tiempo de 5 años. Este es el flujo de caja de la cantidad que vamos a recibir. Aquí está el flujo de caja de salvamento, y ahí está el flujo de caja total. Este es el valor presente. Por lo tanto, se obtienen muchos más vatos en este formato. La otra forma en que podrías verlo, y esto es en realidad más de la forma que prefiero es en un formato de tipo vertical. Y todo lo que estamos haciendo aquí es cambiar los años, en lugar de estar en la parte superior para que los años estén en el eje vertical aquí, y luego nuestros vatos en las columnas. Y de esta manera, creo que es un poco más fácil de ver. Pero, de nuevo, diferentes personas prefieren cosas diferentes, pero es posible que vea los vatos en este formato. Mismo cálculo. Básicamente vamos a hacer esta tabla, pero convirtiendo las celdas allí mismo con los años y los detalles. Así que vamos a decir que los años, solo voy a decir que son 0, 1, 2, 3, 4, 5 y totales. Y luego comenzaremos solo con los flujos de efectivo. Los flujos de caja van a ser iguales a. Voy a seleccionar el 150 y luego voy a autocompletar, y recogerá los 40 y los 70. Así que ahí está. Voy a poner el cursor sobre eso y luego se completará automáticamente. Así que vamos a autocompletar hasta el quinto año. Voy a subrayar el quinto año, y luego sumaremos igual a la suma de estos elementos, y eso nos da nuestro valor de 80.000 que ahora podemos presentar. Y ahora vamos a presentar el valor verticalmente. Así que vamos a decir, está bien, el primer año es lo que es. Ahí no hay ningún cambio. El segundo año, vamos a decir valor presente negativo, haga doble clic en el valor presente. La tasa está arriba, coma, y luego vamos a recoger el número de períodos, que es, es uno en el que estamos en el año que queda. Coma, hago, 0, coma, valor futuro, 40 y entrar. Seguiremos bajando en este valor presente negativo, pasa de doble clic hasta la coma superior del 12%. Número de períodos, 2, coma, hago 0, coma, valor futuro, 40. Ingrese, y luego vamos a decir valor presente negativo, tasa de doble clic hasta el 12% superior, coma, número de períodos, 3, coma, pago 0, coma, valor futuro, 40. Y luego, si sumamos el valor presente negativo, ahora. Llegaremos a los mismos datos, el 11, 214, allí. Y de nuevo, podríamos hacer esto un poco más fácil eliminando estos elementos. Y voy a autocompletar de nuevo. Ahora, si autoyeno. Quiero presentar el valor hasta el final. Si relleno automáticamente, está mal. ¿Por qué recogí estos números que se ven bien? Esta vez bajó la tasa de interés. Por lo tanto, tengo que volver a presentar el tipo de interés. Así que diremos que está bien. La tasa de interés es que es que B1, solo voy a seleccionar F4, en el teclavo, o el signo de dólar antes de B, el signo de dólar antes de 1, y entrar. Ahora podemos autocompletar eso hasta el año 5. Y tendremos nuestros datos, se configurarán allí. Voy a seguir adelante y subrayar esto, y ahora podemos hacer esto una vez más con uno más con más detalle, en esencia, haciendo esta mesa. Pero ahora en nuestro tipo de formato vertical, y esto es básicamente lo que preferiría. Porque, por lo general, para este tipo de proyectos, cualquiera que vaya a ser más detallado. Así que vamos a decir, muy bien, hagámoslo de nuevo, año 012345, y en total. Y ahora vamos a desglosar más detalles sobre la inversión. Así que la inversión original ahora va a estar aquí, que estamos poniendo en una columna, una columna separada. Así que estamos agregando columnas separadas para darnos más detalles, tal como lo hicimos aquí cuando lo pusimos en este formato. Así que decimos que la inversión está aquí, luego diremos que el efectivo que recibimos es igual a los 40.000 y eso llega hasta el quinto año, aunque el quinto año también incluye el rescate. Así que voy a decir que esta celda es igual a la que está por encima de ella, y luego voy a rellenar automáticamente eso para que todas las celdas sean iguales a la que está por encima de ella, y luego en las 5 también tuvimos el salvamento, y voy a decir, está bien, el salvamento es igual al flujo de caja total de 70.000, menos la parte que no es salvamento o el retorno de la inversión, y eso nos va a dar 30.000. Entonces vamos a sumar estos. Vamos a sumar estos, y vamos a llegar a los mismos totales que teníamos aquí. Así que esto solo nos dará más detalles. Vamos a decir que esto es igual a la suma de estos tres, e ingresaremos, y luego lo completaremos automáticamente. Rellena automáticamente eso ahí abajo. Lo tenemos ahora. Básicamente, estamos en el mismo punto con estos números y estos números, y podemos presentar valor aquí. Esto solo nos da más detalles sobre las inversiones, la cantidad que devolvemos de las inversiones y el salvamento. Podríamos resumirlos verticalmente, obviamente también. Resuma esto y eso nos dará algunos detalles más. Estos no son números de valor presente, pero nos dan más detalles sobre estos números, y luego presentaremos el valor diciendo valor presente negativo. En realidad, aquí no. Este va a ser igual a lo que es. Y luego haremos el valor presente. Así que vamos a decir valor presente negativo. Haga doble clic en el valor actual. Vamos a recoger la tasa, que estará por encima del 12% y luego diremos coma. El número de periodos va a ser 1, coma. El pago es 0, coma. Y luego el valor futuro será este, 40 mil y ahora vamos a copiar esto. Queremos presentar el valor en todo momento. Voy a arreglar esto para que podamos presentar el valor, o para que podamos completarlo automáticamente, así que haremos doble clic en él. Esta tasa de interés entonces es lo que necesitamos para el valor absoluto. No queremos que esta célula cambie. Para ello, vamos a seleccionar F4 o poner el signo 1 dólar antes del signo B dólar, antes del que le dio una referencia absoluta. Luego, si decimos Enter, podemos completarlo automáticamente. Así que ahora vamos a poner el cursor en el autocompletar, arrastrarlo hacia abajo hasta los 5 años, y luego podríamos resumir el año 5. Por lo tanto, este último método es en el que normalmente formatearía las tablas en este formato, pero es posible que vea cualquiera de estos métodos, y cualquiera de los vatos formateados de cualquiera de estas maneras. Solo date cuenta de que no importa qué método veas, todo es básicamente lo mismo. Así que no tienes que decir, ah, esa no es la forma en que habría agrupado los vatos. Es todo, es todo el mismo tipo de cosas. Se trata de la cantidad de detalles que queremos en los vatos que presentamos que, por supuesto, depende de a quién se los presentemos, y del tipo de datos que necesitemos para el proceso de toma de decisiones. Así que...